Procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Detención en flagrancia. Al recibir la denuncia, debes proceder directamente a la investigación de los hechos. Es importante que tengas los datos para la localización del lugar y motivo de la denuncia. De igual manera, debes notificar a tu superior y al Ministerio Público. Al llegar al lugar, corrobora los hechos y los datos aportados en la denuncia. Reporta de inmediato la situación al Ministerio Público o en caso de una emergencia con víctimas heridas o algún delito en flagrancia, atiéndela y reporta después el hecho al Ministerio Público. En caso de un hecho delictivo o en flagrancia, debes proceder a la detención del imputado. Es una de las labores más complicadas que tendrás que realizar como policía primer respondiente, pues ante todo debes preservar la integridad de la víctima, la de la sociedad en general, la del imputado y tu propia seguridad. En el proceso penal acusatorio, las situaciones en que debes realizar una detención en flagrancia son en el momento de la consumación del delito o instantes después del mismo, sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización del imputado. O en el caso de que el imputado tenga posesión de un artículo reportado como robado. No puedes detener a una persona por sospecha de que está cometiendo o podría cometer un delito. Ni por testigos de oídas, conjeturas o por asuntos personales. Al proceder a la detención, debes evaluar las circunstancias para determinar la viabilidad de realizarla. En caso de la existencia de riesgos y o la necesidad de apoyo, informa al Ministerio Público y procede a ejecutar lo que se te instruya. En el proceso penal acusatorio, el objetivo principal es esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley sin violentar los derechos humanos. En una detención, solo debes recurrir al uso de la fuerza racional para proteger la vida e integridad física de los involucrados. Es decir, debes usar la fuerza únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo, aleccionamiento o represalia. El 4 por 6 del uso de la fuerza. En el uso de la fuerza pública, se deben aplicar cuatro principios y seis niveles. El de oportunidad. La acción debe ser oportuna para neutralizar un daño inminente o que está sucediendo. El de necesidad. Solo aplicar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. El de proporcionalidad. La fuerza debe ser igual a la resistencia o agresión recibida, a su intensidad, duración y magnitud. El de racionalidad. Se debe emplear con lógica y no en respuesta a insultos, amenazas o intentos de soborno. Hay que mantener la calma, la dignidad y el honor policial en todo momento. Los seis niveles en el uso de la fuerza dependen de la resistencia del imputado a la detención. El de presencia. Como policía debes presentarte utilizando de manera adecuada el uniforme y equipo y con actitud diligente. El de verbalización. Lo primero que debes hacer es disuadirlo de su actividad delictiva o acto hostil y deberás advertirle que si se niega a ello, harás uso de la fuerza. El de control. El policía deberá realizar movimientos de contención para impedir cualquier resistencia del imputado. El de reducción física de movimientos. Deberás proceder a la inmovilización y control del imputado cuando oponga resistencia violenta, con técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Y o cinchos de seguridad, verificando que los mismos se encuentren colocados correctamente para evitar daños físicos al detenido. El uso de fuerza no letal. Si excepcionalmente sea necesario hacer uso de la fuerza no letal, emplearás el bastón policial u otros objetos como medio de control, procurando que no causen daño físico severo. El uso de fuerza letal. Solo debe ser como resultado de repeler una agresión real, inminente y actual, que lleve a la defensa de tu propia vida o la de otra persona. Si a consecuencia de la detención alguno de los involucrados resultará lesionado, deberás de brindar atención médica y contactar los servicios de emergencia en forma inmediata. Debes colocarte guantes y buscar indicios que estén relacionados con la detención, como armas. Debes de fijar y embalar toda la evidencia para entregarla junto con el registro de la cadena de custodia. Ya ha asegurado el imputado, y al estar en pleno conocimiento de que ninguno de los intervinientes corre peligro o requiere de asistencia médica de emergencia, lo primero que debes hacer es informarle de sus derechos. El imputado tiene derecho a conocer el motivo de su detención, a guardar silencio y, en su caso, a declarar con su defensor presente, a nombrar un defensor y saber que, en caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará. A proporcionarle, en el momento de su detención, comunicación con la persona que desee, y que se le considere inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y a ser presentado ante un ministerio público inmediatamente después de ser detenido. En caso de ser extranjero, a que se le notifique al consulado de su país. Y en caso de que se requiera a un traductor o intérprete, que le sea proporcionado por el Estado. Al finalizar, deberás preguntar, ¿comprendió usted sus derechos? Es crucial para que el proceso penal sea efectivo que, informes de inmediato por cualquier medio posible al Ministerio Público de la detención de una persona. Hay que poner a disposición al imputado de manera inmediata, y al mismo tiempo le entregarás una copia de la cartilla de derechos que asiste a la persona en detención. Elaborar el informe policial homologado para inscribir la detención en el registro. El registro de la detención deberá contener la siguiente información. Especificar la fecha y hora en que aconteció la detención, así como señalar el lugar preciso, el modo en que sucedió la detención, precisando las circunstancias de manera detallada, sin omitir dato alguno, inclusive los que dificultaron u obstaculizaron la detención. Por ejemplo, resistencia a la detención, intentos de soborno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la autoridad. Es importante que las detenciones se realicen conforme a estos sencillos lineamientos, porque de lo contrario puede revertirse todo el proceso, poniendo en libertad inmediata al imputado y, en su caso, hasta pueden aplicar sanciones disciplinarias para el policía. Aplicar estos principios de manera correcta asegura que te podrás enorgullecer de tu trabajo, proteger y servir a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.